Un nuevo día y todo comienza Y mi comagia me da la cuenta ¿Quién es mejor para mí? Le he preguntado hasta las estrellas A los planetas y a los cometas Y no saben qué decir Un conjuro aquí, un hechizo allá Tengo el alma en dos, no sé quién amar Mundos diferentes Estoy confundida, no es posible amar a dos Necesito una prueba, necesito dirección Estoy en ganas y estoy contigo Amor sin condición Pero si él aparece Se me para el corazón ¿Cómo es posible que esto suceda? Y que me enrede de esta manera Yo sin ti estaba feliz Le he preguntado hasta mi conciencia Se hace la tonta y me da la vuelta No sé a qué más acudir Uno es agua, manza, brisa que va Otro es tierra y fuego sabor a sal Mundos diferentes Estoy confundida, no es posible amar a dos Necesito una prueba, necesito dirección Estoy en ganas y estoy motivador Sin condición Pero si él aparece Se me para el corazón No, 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 no O, no, no Necesito una prueba, necesito decir ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.